Fue una trama de la vida real más rebuscada que la ficción. Era la primera vez que algo semejante sucedía en las veras. Una joven asesinada. No merecía morir de la forma en que murió. Su rico novio heredero de una gran fortuna americana. Si tiene suficiente dinero y suficientes abogados, puede salir airoso de muchas cosas. El criado que haría cualquier cosa por su señora. La gente llega a extremos insospechados por los ricos. Y en la sombra, la bella mujer de la alta sociedad que lo controlaba todo. ¿O no? Descúbranlo esta noche en Poder, Privilegio y Justicia. El complejo del Monte del Mar, en el Strip de Las Vegas. Aquí las habitaciones se alquilan por horas y el porno es gratis. El 5 de agosto de 1998, un empleado de mantenimiento, encontró el cuerpo de una mujer en un conducto de aire acondicionado de la habitación 6. Había sido estrangulada y errada, no llevaba encima documentación. Cuatro días después, un hombre llamado Dean McGeegan, acudió a la policía a denunciar la desaparición de su novia Patty. Dijo que se la había visto por última vez dirigiéndose al del mar. Dean contó a la policía que Patty tenía un historial de drogas y prostitución. A los inspectores les pareció un caso de rutina, una yonqui muerta en un motel de poca monta. Hasta que Dean McGeegan les dijo quién era, el heredero de la fortuna de los Dupont. Era difícil de creer, un Dupont involucrado en un sórdido asesinato en Las Vegas. Pero cuando la investigación fue avanzando, la policía descubrió un rastro que les condujo hasta una de las familias más ricas y reservadas de América. Dean dijo que no estaba implicado, pero que sabía quién lo estaba. Dijo que su padrastro, Christopher Mosley, había querido deshacerse de Patty, al igual que su madre, Lisa, una solitaria heredera con un escandaloso pasado. Lisa Dean había nacido en un mundo de fabulosa riqueza y privilegios. El mundo de los Dupont. Los Dupont estaban en Delaware, desde los inicios del siglo XIX. Allí crearon su fortuna y sus mansiones, y pasaron a ser una especie de realeza americana. Con el tiempo esta parte de Delaware llegó a conocerse como la tierra de los castillos. Los Dupont tenían las grandes casas, eran dueños del periódico. Controlaban el mundo financiero, controlaban el mundo de la política. Aquello era su pequeña feudo. El patriarca de la familia dejó tras de sí no solo fortuna, sino un singular enfoque de cómo administrar dicha fortuna. El origen de los Dupont fue en 1802, cuando el fundador de la familia dijo que quería fomentar deliberadamente la endogamia. Quería matrimonios entre primos, porque ello conduciría a la honestidad del alma y a la pureza de la sangre. Debían alternar entre ellos y casarse entre ellos, y aquel era su mundo. El nombre y el linaje lo significaban todo en el mundo de Lisa. Era de esperar que se casara con alguien de su clase, que pudiera a fiestas a las que iban otras personas ricas, que contratara a los mismos decoradores de interiores, y que fueran las mismas escuelas a las que iban otras personas como ella. Después de la universidad Lisa se traslada a Nueva York. Su apellido y su imagen rápidamente hicieron de ella una famosa belleza de la alta sociedad. Yo había coincidido con Lisa Dean en fiestas de los años 50. Uno no podía apartar los ojos de ella, era guapísima, y parecía rica, incluso antes de que uno supía que lo era. Siempre que aparecía su nombre la gente susurraba, es una dupón, ¿sabes? Lisa era muy bien parecida. Era alta y tenía una maravillosa melena negra, con mucha laca, gran belleza, belleza y una ropa preciosa. Tenía mucha clase. Para interpretarla se podría haber contratado a Lauren Bacall o, por ejemplo, a Beth Davis Horstiempes Tiempos. En 1952 Lisa conoció a Red Chandor, una elegante figura de la alta sociedad. Los dos se sintieron atraídos de inmediato el uno por el otro. Red era un hombre muy sofisticado y absolutamente irresistible para las damas. Se le veía en clubes nocturnos y lugares de ese tipo. Salía mucho, creo que sobre todo con Lisa. Los dos eran muy populares. En menos de un año Lisa y Chandor se casaron y emprendieron la seria tarea de una pareja de la alta sociedad, pasarlo bien. La mayor parte de las cenas se daban en casa y daba igual cuánto tiempo durasen. Si se prolongaban hasta la una y la fiesta había sido un clamoroso éxito, cuando salías a la una, sin falta alguien decía, vamos a tomar una copa al moroco. Y eso era lo que hacíamos y nos quedábamos hasta las tres o las cuatro. En 1954 Lisa y Red tuvieron un hijo, Peter. Con el nacimiento de su hija Lisa recibió un apodo, Mami. La vida para los Chandor era una sucesión de fiestas, vacaciones y casas de veraneo. Los fines de semana eran muy largos. Salías el jueves y regresabas el martes, así que no quedaba mucho tiempo para ir a los despachos. Todos los hombres tenían un despacho, pero lo usaban más que nada para recibir el correo, los mensajes telefónicos, etc. Tres años después nació el segundo hijo de Lisa, Dean. Pero el nacimiento de Dean trajo el fin del matrimonio de Lisa y un escándalo que sacudió la alta sociedad neoyorquina. Lisa abandonó a su marido, Red Chandor, para irse con su obstreta, el doctor John McGeehan. Chandor se enfureció e impulsivamente cogió a su hijo mayor, Peter, y abandonó el país. Todos los periódicos hicieron eco del escándalo. Pocos meses después la policía localizó a Chandor en la riviera francesa y Peter fue devuelto a casa ileso. Chandor pagó su deuda con la sociedad con cuatro meses de cárcel y una multa de 47.000 dólares. Pero lo que las autoridades hicieron a Chandor no era nada con lo que podía llegar a hacerle Lisa. Cambió los apellidos de los niños a McGeehan y prohibió a Chandor volver a ver a sus hijos. Con sus hijos a remolque, Lisa y su nuevo marido se trasladaron a la propiedad de ella en Delaware, Serendip. En Serendip, Lisa estaba al mando. Lisa era una presencia muy importante, alguien acostumbrado a gozar de autoridad, alguien acostumbrado a ser el centro de atención, a impartir órdenes. Los niños crecieron en medio del esplendor del dinero antiguo, pero a principios de los 70, Dean, de 15 años, a quien habían enviado a una escuela secundaria de élite, había empezado a fumar porros y a tomar ácido. En la universidad se pasó a cocaína. Un miembro de la familia dijo que cuando se disenció en 1979, Dean había sido arrestado ya por traficar con drogas, y Lisa había movido los hilos pertinentes para salvarle de cumplir condena. Es muy común entre los hijos de la gente adinerada ser desastrosos. Siempre se les proporciona todo lo que necesitan. Si tiran la ropa al suelo siempre hay alguien que después la recoge. Cuando van creciendo nunca sufren las consecuencias de nada, y nunca tienen que ganarse nada, y eso se incrusta en su psicología. El hermano de Dean, Peter, también tenía problemas. Vivía de su fondo fiduciario y consumía heroína. Por una parte se esperaba que los chicos mantuvieran una fachada de cara a todos los que vivían en la tierra de los castillos, pero por otra parte, Lisa básicamente les dejaba ser todos los desmedidos que quisieran ser. En 1984 el padre de Dean se valió de sus contactos para conseguirle un empleo en Wall Street, pero no duró mucho. Red Sandro y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, y en esa época a Red le preocupaban sus hijos. Pensaba que Dean iba camino de meterse en serias dificultades. Hasta el momento Dean había conseguido contar con su madre para que le sacara de apuros. Pero muy pronto se vio tan complicado que ni siquiera Mami, con todo su dinero, sería capaz de lograr que mejoraran las cosas. Cuando el cuerpo de una mujer asesinada fue hallado en un model de Las Vegas, los inspectores descubrieron un rastro que conducía a la heredera de los Dupont, Lisa, Dean, Mosley. La familia de Lisa llevaba años preocupada. Sus hijos Peter y Dean estaban mezclados en asuntos de droga y vivían de sus fondos fiduciarios. Y un nuevo hombre peligroso estaba a punto de entrar en la familia. En 1985, el marido de Lisa, durante 30 años, el Dr. McGeegan, murió de repente de un ataque al corazón. Lisa acudió al velatorio, pero no quiso ir al funeral. Bueno, yo creo que entre las mujeres de esa clase existe la tendencia de distanciarse de los traumas emocionales de cualquier tipo. Y qué peor trauma que un funeral. Por eso, ella no quería aparecer en ningún lugar en el que no controlara la situación, en el que no supiera qué hacer. Sora, en su extensa propiedad, Lisa se dio cuenta de que necesitaba ayuda. Mami puso un anuncio en el periódico, en uno de los periódicos de Wilmington, solicitando un jardinero. Y se presentó a Christopher Mosley en un Volkswagen pintado en colores de camuflaje. Christopher Mosley no era el jardinero típico. Había nacido en el seno de una familia prominente de Long Island. Fue a la escuela secundaria, pero fue expulsado y se alistó en el ejército. Contaba un montón de historias sobre complots de asesinato y operaciones encubiertas. Pero nadie creía nada de lo que Mosley decía. Christopher Mosley era una persona tipo Walter Meary. Relataba que era un militar muy importante. Que había escapado de un campo de concentración militar, usando solo una cuchara y tonterías así. Mosley había pasado 25 años en el ejército, incluyendo destinos en Corea y Vietnam, sin llegar nunca a superar el rango de sargento. Pero tenía una peligrosa necesidad de sentirse importante. En Serendip, Mosley, se fue haciendo algo más que el jardinero de Lisa. Se dedicaba enteramente a ella y a Lisa eso le gustaba. Lo importante es la atención, la veneración. Tener a alguien dispuesto a halagarte constantemente. Alguien dispuesto a cortejarte y a mantenerse a la expectativa todo el tiempo. Pronto Christopher Mosley propuso matrimonio a Lisa. Un día cuando estaban plantando un árbol en Serendip, él le dijo que iba a tener que dejar su empleo porque se estaba enamorando de ella. Y a continuación la cogió en sus brazos, le dio un apasionado beso y le dijo que la quería. Los dos se habían enamorado y Chris pasó de su cabaña de jardinero al dormitorio principal. Se casaron aquel mismo año. Mosley no tenía dinero propio. Lisa lo mantenía. Lo que resultaría ser una fatal dependencia. Christopher Mosley no había nacido rico. No era un dopón y Lisa le tenía atado corto. No tenía acceso a todo el dinero al que ella tenía acceso. Definitivamente era más un empleado que un marido, un criado con privilegios de alcoba. Dean odiaba a Mosley. Le llamaba la rata mascota de mami. Siempre salía a realizar misiones en nombre de mami. La mayor parte de las misiones tenían que ver con los chicos, Peter, Dean y algún que otro fregado en el que se habían metido. Y Christopher intentando hacer las veces de agente de mami para pagar fianzas y sacarlos de dificultades. Dean había llegado a cogerle un gusto peligroso a la vida callejera, a alternar con yonquis y prostitutas en una zona deprimida de Filadelfia. Si Lisa lo desaprobaba, a Dean no parecía importarle y estaba a punto de llevarle al mundo de los dupón a alguien que iba a amenazar todo aquello que la familia valoraba. En 1991 Dean conoció a Linda Prescia, apodada Trapos, una contable que vivía en Los Ángeles. Los dos empezaron a salir juntos un año después y se casaron. Trapos no era lo que Lisa deseaba como nuera. Mami quería como nuera a otra aristócrata de sangre azul. Y el problema de Linda estribaba en que era una chica de clase media de Colorado, así que no iba a estar a la altura y no iba a tener diferencias con mami. Por consiguiente, había dos problemas. Llegué a conocer a Trapos cuando informaba de esta historia. Era difícil no sentir lástima por ella. Cuando se casó con Dean estaba enamorada y creyó que el futuro era prometedor. Chica de clase media se casa con miembro de una de las familias más ricas de América. Trapos no sabía dónde se estaba metiendo. Existe una tendencia inherente a esa familia, a considerar a cualquier forastero un intruso, una amenaza, alguien que se va a llevar un pedazo de la fortuna. Pero gran parte de la fortuna de Dean iba a parar a las drogas. Él y Trapos vivían en Louvier, una de las misiones de los Dupont cercana a la propiedad de Lisa. Lisa pagaba el alquiler. Dean gastaba la mayor parte de los ingresos de su fondo fiduciario en ese hábito. Se colocaba tanto con las drogas que irrumpía en Louvier en plena noche rompiendo ventanas. Entraba como un loco desatado, gritando escenidades a su esposa. Tres años después de la boda de Dean y Trapos, el hermano de Dean, Peter, murió de una sobredosis. La conducta de Dean empeoró aún más. Trapos quería que se desintoxicara, pero Lisa no lo veía de ese modo. Mami se limitó a decirle sin tapugos que la desintoxicación era solo una pérdida de tiempo. Y cuando Trapos insistió sobre el tema, básicamente él le dijo, déjale hacer lo que él quiera, dio una calada a su cigarrillo y dio el asunto por zanjado. Finalmente en 1996, Dean abandonó Louvier para ingresar en un programa de rehabilitación. En cuestión de semanas, Lisa echó a su nuera de la casa. Mami se presentó un día en Louvier's con una tablilla con hojas bajo el brazo. Y Christopher detrás. Y se dedicó a recorrer la casa como si fuera un agente inmobiliario. Marcando los objetos de valor que le pertenecían. Reliquias de familia que había dado a su hijo, retratos de su bisabuelo y ese tipo de cosas. Trapos me contó que Lisa la miró de frente y le dijo, quiero que te vayas de aquí lo antes posible. Y a continuación, no intente siquiera llamarnos. Despidió a su nuera como se despide a una doncella. Cuando Dean regresó de la rehabilitación seis meses después, tenía una nueva novia, Patty Margello. Para una persona con la conciencia de clase de Lisa, Patty era una pesadilla. Era una yonqui menuda y anoréxica. Desamparada y sin dientes. Fue así como me la describieron. Y si a Mami no le gustaba Linda, me consta que Patty debió horrorizarla. Lisa se había librado ya de la esposa de su hijo y ahora estaba decidida a deshacerse de su novia. Su deseo iba a dar un giro imprevisible y mortal. En 1996, Dean McGeegan fue a rehabilitación para lidiar con una dependencia de la cocaína que estaba fuera de control. En su ausencia, su madre Lisa echó de casa a su esposa. Cuando Dean regresó seis meses más tarde, trajo consigo a su nueva novia, Patty Margello. Ella era todo lo que Lisa odiaba. Y Patty no sabía lo peligroso que eso iba a resultar. Patty se había criado en el sur de Filadelfia, en un barrio italiano de clase trabajadora. A los veintipocos años, era un personaje popular en el ambiente de los clubes locales. Patty era vibrante. Estaba llena de vida y tenía buen corazón. Buen alma. Si alguien le pedía ayuda para algo, allí estaba Patty. Era también muy, muy atractiva. Patty había empezado consumiendo cocaína por diversión. Pero pronto se volvió adicta al crack y a la metanfetamina cristal. Para poder mantener su hábito, empezó a prostituirse. Patty siempre iba, como solían decir, hasta el culo de Spitt. Louvie, la hermosa mansión de los Dupont, de 150 años de antigüedad, pasó a ser una guarida de droga para Patty y Dean. Se estaban colocando constantemente y destrozando la casa. Era más de lo que Lisa podía soportar. Echó a Dean y a Patty de Louvie. Ellos se trasladaron a una casa adosada en la zona sur de Filadelfia. Siempre iban sobrados de droga y faltados de dinero. He estado en Louvie y he estado en esa casa adosada de Filadelfia. El contraste es extraordinario. Louvie era una gema. La casa de Filadelfia estaba un paso por encima de una funducha. Dean se había ido a los barrios bajos como venganza y Lisa estaba horrorizada. En las familias pudientes existe una relación muy fuerte entre madres e hijos varones. A la madre le preocupa mucho con quien se vaya a casar su hijo. Y en este caso, la novia era adicta crack y prostituta ocasional. Lo que evidentemente no iba a contribuir a la fortuna familiar. Lisa estaba desesperada por separarlos. El fondo fiduciario de Dean le fue suprimido, dejándole sin ingresos. Pero él no quería abandonar a Patty. Él decía que Patty era su demonio, un reflejo de su yo más profundo y oscuro, por lo que supongo que tenía una vida en el país de los castillos y otra vida en el país de las casas adosadas. Y eran algo así como la pareja perfecta, porque Patty era tan desmatrada y loca como él. Lisa envió a sus criados al sur de Filadelfia con notas para Dean, suplicándole que dejase a Patty. Aparecían varios coches procedentes de Wilmington, con esas llamativas matrículas, buscando a un vagabundo llamado Dean. Y los vecinos se preguntaban por qué les preocupaba a los aristócratas ese vago. Lo que ellos no sabían era que el hombre que parecía un yonki más, al que había abandonado la suerte, era un multimillonario. Creían que era un vagabundo. Y se quedaron pasmados al descubrir que era una especie de aristócrata con 25 millones. Mientras Dean y Patty estaban en el sur de Filadelfia, la esposa de Dean, Trapos, le demandó por la pensión alimenticia y ganó un juicio que le exigía un vago de 4.000 dólares al mes. En el verano de 1998, a Moseley, se le ocurrió un plan para borrar a Trapos y a Patty de la vida de Dean. Dean fue en Vias Vegas, sin Patty, para que pudiera establecer su residencia allí y obtener un divorcio rápido de Trapos. Para asegurarse de que todo iba sobre ruedas, Christopher Moseley fue a Las Vegas para vigilar a Dean. Se le dio una cantidad de dinero para que resolviera la situación de Dean. Para obtener el divorcio de Dean, para poder obtener el divorcio aquí, Dean tenía que establecer su residencia en Las Vegas. Moseley se tomó la tarea en serio, tan en serio, que al final el resultado fue el desastre. Siempre dado a fantasía sobre sí mismo como cerebro militar, llamó a su misión Operación Dean. La Operación Dean tenía cuatro fases. La primera era montar el cuartel general en el Las Vegas Hilton. La segunda, establecer la residencia en Nevada para Dean. La tercera, contratar a un abogado. La cuarta, solicitar el divorcio. Pero también al terminar la primera semana, Dean no había hecho otra cosa que quemar miles de dólares en drogas y juego. Durante la segunda semana, Patty voló a Las Vegas y la pareja estaba en el hotel, consumiendo coca y metanfetamina cristal. Moseley estaba furioso. Se suponía que tenía que haber venido solo, que Patty no tenía que haber venido hasta aquí. Cuando Dean empezó a jugar y a consumir droga fue cuando gastó dinero para traer a Patty hasta aquí. Fue entonces cuando todo empezó a ir por mal camino. Moseley empezó a beber en exceso. Consumía una botella de vodka al día. La cosa se estaba deteriorando. Moseley no lograba controlar ni a Dean ni a Patty. Creo que todo el tiempo que estuvo aquí lo pasó borracho. La única vez que le vi estaba en una habitación del Hilton tumbado en la cama desnudo y borracho. Moseley ofreció dinero a Patty para que se fuera, pero Patty no tenía intención de irse a ninguna parte. Patty no aguantaba tonterías de nadie, así que se limitó a decirle que se largara. Y en un momento dado se inició una discusión. Según las declaraciones que Dean prestó a la policía, básicamente lo que hizo Christopher fue amenazarla diciéndole si continúas dando por el saco a la familia, te voy a eliminar. Patty no se tomó a Moseley en serio, nadie lo hacía nunca. Pero Moseley estaba a punto de conocer a alguien que sí lo haría. Diana Gironaga, una fulana y estrella porno que deambulaba entre las taragaperras en busca de clientes. Gironaga, que había actuado en el cine porno bajo el nombre de Qian Li, conoció a Moseley una noche en un casino. Él la deleitó durante horas con historias de sus hazañas y misiones encubiertas. Diana Gironaga se lo tragó todo. Que había participado en misión secretas, que trabajaba para la CIA, y que si le demostraba su valía en esta misión, continuaría empleándola, y la gallina de los huevos de oro no dejaría de producir. Moseley contrató a Gironaga dándole 5.000 dólares de su presupuesto para la Operación Dean. La idea de Moseley era que Gironaga se hiciera amiga de Patty y la convenciera para que dejase a Dean. Pero Gironaga tampoco ergó a ninguna parte con Patty. Moseley estaba furioso y frustrado. La Operación Dean estaba fracasando. Lo que le pidió a Gironaga que hiciera continuación resultó ser mortal. Christopher Moseley estaba en Las Vegas realizando una misión. Tenía que separar a su hijastro, Dean, de su novia de clase baja, Patty. Pero Moseley no había sido capaz de lograrlo, ni tampoco su colaboradora, Diana Gironaga. Patty se negaba a marcharse. Cuando te casas con alguien que tiene menos dinero que tú, esa persona tiene que excederse en sus logros para ser digna de esa posición. Ha de anticiparse a lo que el otro pueda desear, y hacer eso antes incluso de que se lo pidan. Lo que Moseley decidió hacer fue librarse de Patty definitivamente. Juntos, él y Diana Gironaga trazaron un plan. Sería la quinta fase de la Operación Dean. Moseley contrató a dos hombres que Diana conocía. Después abandonó la ciudad, dejando a Diana para que ultimara la misión. La noche del 1 de agosto de 1998, Gironaga llamó a Patty. Dijo que dos tipos forrados que conocía querían salir con mujeres a pasar una noche en la ciudad. Habría mucho dinero a ganar para Patty y Dean. Dean declaró que Diana Gironaga se puso en contacto con Patty para proponerle la oportunidad de salir por la ciudad con un par de hombres forrados y sacarse un buen dinero rápido. Poco después de medianoche, Diana y Patty se encontraron con los dos tipos forrados. Los hombres eran en realidad el novio de Diana, Ricardo Murillo, un traficante de droga convicto, y Joseph Balignasa, un lavaplatos en el paro. Los cuadros se dirigieron en coche al complejo del Motel del Mar. He estado en el Motel del Mar como reportero, no como cliente. Cuando fui allí, el gerente me reconoció por el juicio de O.J. Simpson y me dejó echar un vistazo. Es un lugar muy sordido, se nota que ha sido escenario de muchas cosas escandalosas. Diana se registró usando su verdadero nombre y pagó al empleado 30 dólares por ocupar tres horas la habitación 6. Había contado a Patty que pasarían un rato en el motel antes de salir por la ciudad. Pero al cabo de varias horas aún seguían en la habitación 6. Y los tíos forrados parecían más bien los delincuentes de Boca Monta que eran. A Patty todo aquello empezó a darle mala espina y sobre las dos y media de la madrugada telefoneó a Dean a su hotel. La situación en la que se hallaba la incomodaba y le rogó que la fuera a buscar al motel. Pero Dean dijo que acababa de participar en una pelea y que le habían rodo la nariz. Posteriormente contaría a la policía que no sabía dónde se hallaba el del mar ni cómo llegar hasta allí. Dean aseguró que no tenía dinero y que no pudo ayudarla. Lo que hizo sencillamente fue inhibirse y dejarla en la estacada. Patty pensó posteriormente la policía debió darse cuenta de que se había quedado sola, que nadie iba a ayudarla. Entró en el baño quizá con la esperanza de escapar por una ventana, pero el baño de la habitación 6 no tenía ventanas. Permanecieron todos en la habitación fumando un poco de metanfetamina, lo que probablemente les nubló los sentidos y lo único que conseguían llegar a ver era el signo del dólar. Según lo declarado por Joseph Barignasa, fue Diana la que dio el siguiente paso. Cuando Patty estaba en el baño, Diana se volvió hacia los dos hombres y dijo, ¿qué chicos, lo vais a hacer o no? Cuando Patty regresó a la habitación, los hombres se levantaron de sus asientos. Se disponían a levantarse y a salir de aquel hotel. Y cuando iban a salir por la puerta, Ricardo agarró a Patty y empezó a estrangularla. Cuando se vio físicamente incapaz de estrangularla con sus manos, pidió a Joseph Barignasa que la ayudara con su cinturón. Ese no era el plan inicial. No pensaban asesinarla en el Hotel del Mar. Por eso le permitieron hacer la llamada telefónica, porque no tenían previsto matarla allí. Diana y los hombres habían planeado matar a Patty en el desierto. Ahora tenían un cadáver en sus manos y les daba miedo que les vieran si intentaban trasladarla. Decidieron meter el cuerpo en una bolsa de basura y esconderlo en el del mar. Los dos hombres fueron a una droguería a comprar bolsas. En casi todos los casos que he cubierto, los malos cometen un error crucial, y este caso no fue una excepción. Había 30 cámaras de vigilancia en esa droguería que filmaron a los hombres, mientras decidían qué bolsas de basura comprar para meter el cuerpo. Eran unos perfectos idiotas, incluso Christopher Moseley. Era su primera tentativa de homicidio, de matar por dinero, y no salió bien. Gironaga y los hombres metieron el cuerpo de Patty en las bolsas y lo introdujeron en un conducto de aire acondicionado. Después abandonaron el del mar. A las 6.30 de la mañana, a la hora de Las Vegas, Gironaga llamó a Delaware. Dejó un mensaje en el contestador automático de Moseley, diciendo que Patty Margello había dejado de ser un problema. Al día siguiente, Moseley envió a Diana Gironaga y a Ricardo Murillo dos billetes de avión de primera clase. Gironaga y Murillo volaron al este. El chofer de Moseley se reunió con ellos en el aeropuerto de Filadelfia con un paquete que contenía 15.000 dólares. Regresaron a Las Vegas en el siguiente avión. El 5 de agosto, el cuerpo de Patty fue descubierto. Un cliente que ocupaba la habitación se quejó a la gerencia de un mal olor que procedía del aire acondicionado. El personal de mantenimiento entró, quitó la trampilla y vio una bolsa grande de basura y cuando intentaron sacarla, un lado de la bolsa se abrió dejando descubierto parte de una pierna humana. Creo que salieron de la habitación dando gritos. Cuatro días después, tras enterarse por el noticiario local del descubrimiento del cuerpo, Dean McGeegan acudió a policía y pasó a ser su principal sospechoso. Yo sospechaba mucho de Dean, por eso quería hablar con él personalmente. Pedí que viniera con el inspector Messner y le interrogamos de nuevo, repasando toda su historia. Dean dijo que Patty había salido con Diana Gironaga y los dos hombres y que Patty le había llamado desde el del mar porque estaba asustada. Él no había ido a buscarla porque se había peleado y tenía la nariz rota. En aquel momento teníamos registros telefónicos que sustentaban parte de su versión y gracias al interrogatorio, eso fue a aquellas alturas un interrogatorio, porque él entonces era el principal sospechoso. Su historia resultaba creyente. Le preguntó a la policía que sabía quién estaba detrás de aquel asesinato. Su padrastro, Christopher Moseley y la colaboradora de Moseley, Diana Gironaga. La policía interrogó primero a Gironaga. Diana admite haber salido del Hilton pero asegura que dejó a Patricia Marguelo a una hora más temprana aquella noche y que no sabe a dónde fue. Pero los inspectores tenían la firma de Gironaga en el registro del Delmar. Le dijeron que si no confesaba, la acusarían de asesinato. En aquel momento a Diana le entró el pánico y ya nos lo quería contar todo. Quería hablarnos de Christopher Moseley, de todo el plan, de que se trataba de una misión en cinco etapas y dijo que tenía pruebas y empezó a revolver toda la habitación de hotel y eso que no llevábamos orden de registro entonces. Pero ella empezó a darnos todas esas cosas. Diana guardaba toneladas de notas, notas detalladas sobre cada una de las etapas del plan y además había faxes que se habían ido cruzando, ella y Moseley. Y básicamente los detalles estaban allí para que la policía se tropezase con ellos. Gironaga facilitó a la policía una confesión completa, incluyendo los nombres de los asesinos materiales, Ricardo Murillo y Joseph Balignasa. Pero el rastro de papel que Moseley había dejado a su paso no era suficiente para imputarle. Dean había odiado siempre a su padrastro, el hombre al que llamaba la rata mascota de Mami. Accedió a ayudar a la policía llevando un micrófono e intentando conseguir que Moseley se ingriminase. Durante la conversación, Christopher Moseley se implicó en el homicidio. Sin embargo, en aquel momento, aquello no fue suficiente para procesarle. Lo habíamos intentado y no habíamos obtenido nada y fue entonces cuando dijimos que no teníamos nada que perder yendo a hablar con él y encarándonos con él. Moseley ya no estaba en Las Vegas. Había regresado a Delaware. Los inspectores pusieron rumbo al este. Había llegado el momento de interrogar a Moseley, de cruzar las cerradas puertas de la mansión de los Tupón y de encararse con la solitaria heredera Lisa Dean. La cadena mortal de acontecimientos que había llevado a la muerte a Patty Margello estaba a punto de quedar al descubierto. Diana Gironaga y Dean McGeegan habían dicho a la policía que el hombre que estaba detrás del asesinato era Christopher Moseley. Pero Moseley volvía a estar en Serendip, en Delaware. Cuando llegó la policía estaba preparándose para la gala de inauguración del club de Goldfield Stone, el club era un regalo que su esposa, la heredera de los Tupón, Lisa Dean, había hecho a Moseley, por fin Moseley iba a tener algo de su propiedad. Era evidente que Moseley había dejado de ser el jardinero. Esa iba a ser su gran noche. Iba a ser una espléndida fiesta. Había una enorme carpa, los camareros estaban preparando las mesas, sacando copas de champaña. Lo que Moseley no sabía era que dos inspectores de Las Vegas iban camino de aguarle la fiesta. Iba bien vestido, nos invitó a entrar. Por su aliento supe que había bebido un poco. Pero, aparte de eso, estaba dispuesto a seguirnos el juego. Le preguntan si desea la presencia de un abogado y dice, no, 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 no necesito un abogado. Adelante, hagan sus preguntas. Y se fue su error número uno. Tenía ese comportamiento. No se podía obtener la verdad de ese comportamiento. De nuevo, volvió a aparecer la faceta militar y se dedicó a soltar faroles durante todo el interrogatorio. Pero en cuanto se pronunció, el nombre de Lisa, la actitud de Moseley cambió. Le dijeron, ¿estaba ella implicada? Y fue entonces cuando hicieron constar en el informe. Veo que le tiemblan las manos. Bueno, tómeselo con calma. Y fue entonces cuando él dijo, no. En la cinta se aprecia mucho balbuceo y de repente dice abiertamente, yo, lo hice yo. A continuación le dijeron, ¿le dio ella el dinero para hacerlo? Y él dijo, no, ella no tenía idea de lo que yo estaba haciendo. Los inspectores continuaron presionando a Moseley, pero él insistía en que había actuado solo. A Messiner y a Schultz, le resultaba difícil de creer. Christopher Moseley no poseía ni la autoridad ni el dinero para hacerlo sin el respaldo de alguien. Por lo que sabíamos, todo lo que poseía salía de su esposa y de los fondos de ésta, y no hace falta ser científico o espacial para deducirlo. Los inspectores no habían esperado que Moseley se sacrificara por Lisa tan rápidamente. Su confesión les sorprendió. Cuando hubimos terminado, le dije que se pusiera en pie, que quedaba arrestado. El inspector Messner se quedó como diciendo, ¿qué? ¿Por qué no pensábamos que le íbamos a detener allí? Lo tenía todo a su favor, no tenía por qué haber hablado con nosotros. Le llevamos a la oficina del FBI, le dejamos escribir una carta a Liza Dean, en la que le pedía que colaborase con nosotros, y se la entregamos cuando hablamos con ella. Desde la oficina del FBI, Moseley llamó a su esposa para decirle que había sido arrestado por el asesinato de Patty Margello. Moseley habló primero con ella y después me pasó a mí el teléfono para que hablara con Liza, su mujer, y le dije que íbamos a ir a hablar con ella, y en un tono como de indiferencia me dijo, ah, ya estoy impaciente. Una hora después, los inspectores llegaron a Serendip. Sentíamos un poco de curiosidad. En realidad éramos pueblerinos que íbamos a una propiedad tan extensa que daba la impresión de que te pasabas dos días conduciendo hasta llegar a la mansión. Una propiedad grande, jamás había visto una casa tan inmensa. Una vez estuvimos dentro, las habitaciones estaban envueltas en una neblina de humo. Liza fumaba un cigarrillo tras otro y era una mujer coqueta. Liza dijo a los inspectores que no sabía nada del plan para matar a Patty. No nos dio la impresión de que le importara. Le di la carta que su marido le había escrito. Ella la leyó y no vi emoción alguna. Lo único que hizo fue quedarse sentada escuchándolos y negar todo conocimiento del homicidio. Uno espera que las personas atrapadas en la investigación de un asesinato se pongan un poco nerviosas. El inspector Messinar me contó que Liza estaba muy tranquila, demasiado tranquila. Al parecer, no le preocupaba que fueran a por ella. Al fin y al cabo, era un alpón. En realidad, le aliviaba que Christopher hubiera hecho lo que hizo. Y ella le apoyaba. Y le estuvo apoyando hasta el momento de preparar el juicio. Intentaba sacarle bajo fianza. A sus ojos, él no era el malo en esta historia. El malo era Dean. Yo estaba convencido, no sé los demás investigadores del caso, pero yo estaba convencido de que ella sabía lo que estaba pasando. La policía salió de Delaware sin tener nada que poder usar contra Lisa. Si ella había ordenado el asesinato, ellos no podían demostrarlo. Y sin pruebas, nadie estaría dispuesto a enfrentarse a la heredera de los Dupont. Christopher Moseley, el marido de la heredera de los Dupont, Lisa Dean Moseley, había sido arrestado y acusado del asesinato de Patty Margello. Él dijo que había actuado solo, pero los inspectores sospechaban que Moseley obedecía órdenes de su rica esposa. Creo que él cargó con las culpas de Lisa, sinceramente, y lo hizo para protegerla. Él sabía que Lisa le apoyaría, que le proporcionaría abogados y que lo más probable sería que estuviera a su lado si salía de la cárcel. Los inspectores no podían hacer nada. Habían descubierto un claro móvil para la muerte de Patty y ese móvil señalaba directamente a Lisa. Pero Lisa negó haber tenido ningún papel y no había ninguna prueba en absoluto que la relacionara con el crimen. Lisa poseía recursos ilimitados y el hecho de estar casada con el intermediario le valió para poderse mantener aislada de la acusación. En marzo de 2000, Ricardo Murillo fue condenado por asesinato imponiéndosele dos cadenas perpetuas. A Balignasa se le impuso una condena de entre 10 y 25 años. Diana Gironaga, que había testificado contra Murillo, se declaró culpable a cambio de una sentencia más leve, 15 años. Mousley también testificó contra Murillo, se declaró culpable y editó un juicio público. A pesar de los nombres de la alta sociedad implicados, hubo poca cobertura por parte de los medios. Mousley fue sentenciado a 14 años. Fue enviado a una prisión federal en Fireton, Nueva Jersey, a escasa distancia de la propiedad de Lisa. Lisa ha permanecido en estrecho contacto con su marido. Coincidí con una de las amigas de Lisa en una fiesta después de que Mousley fuera encarcelado. Le pregunté cómo estaba. Me dijo que estaba bastante contento. Conviene recordar que Mousley había estado en el ejército durante 25 años y después estuvo casado con Lisa durante 9. Era un hombre al que no le importaba acatar órdenes. La gente está dispuesta a hacer lo que sea por los ricos. Incluso en algunos casos a morir por ellos. Por consiguiente, para algunos ir a la cárcel por los ricos no es en realidad un golpe tan duro. Forma parte de la misión de los subordinados. Mousley jamás se ha retratado de su declaración que afirmaba que los Dupont, Dean y Lisa son totalmente inocentes. No cabe duda de que existe la impresión de que si tiene suficiente dinero, suficientes abogados y suficientes personas escribiendo cartas en tu favor, puedes salir halloso de muchas cosas. Definitivamente, tener dinero ayuda. Eso es incuestionable. Es algo muy poderoso. Ayuda a ser conocido. Ayuda a ser una celebridad. Ayuda a ser rico. Ellos siempre reciben un poco más de atención y su caída es más suave que la de los pobres. Aunque los inspectores cerraron el caso, continuarán creyendo que Mousley encubría a los Dupont. La gente con poder cree que su dinero es el umbral que da acceso a todo lo que quieren y para mí este es un excelente ejemplo de lo que ellos creyeron que podrían comprar con su dinero. En el fondo de mi corazón creo que ella es responsable. Es posible que ella no lo planeara o no ayudara en la planificación en nada, pero lo toleró. Nunca lo sabré. Quiero decir, ¿lo sabía ella? ¿Era eso lo que ella quería que hiciera? Pero no lo sabremos. No obstante, todo salió de forma muy oportuna para ella y desde luego jamás tuvo que pagar precio alguno de ninguna clase. Fuera cual fuese el papel de Lisa, había conseguido lo que quería. Patty desapareció. Mosley, el que una vez fue jardinero, estaba en la cárcel. Dean y Lisa, los Dupont del caso, continuaron con sus vidas. Nadie consiguió nunca acusarles de nada. Resulta difícil ganar contra el poder y el privilegio en Delaware o en cualquier otra parte. de la cárcel. Gracias.